Un producto más que Barcelona ha podido sacar al mercado, tanto para su hinchada como para sus socios, como para el público en general. Creemos que hemos disfrutado estos meses de poder participar justamente de cromo a cromo, vivir la experiencia de lo que es Barcelona durante todos estos años. A las empresas que se juntaron, en este caso empresas NFL, empresas Agrapac, hicieron esto posible. También a las marcas como Seventrega, Redactiva Western Union, en este caso a Bolines también, a Tunis Bank Camps que estuvieron muy presentes también, a Super Éxitos, a la empresa Voltevel, a Bet593, Banco Pichincha, Chimasa como lo mencionamos que nos dio, a Listo, a Motorex también. La empresa Farmagro, que estuvo muy presente. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, a las marcas eficientes que nos han podido acompañar en todo este tiempo. Y es importante que reconozcamos que Barcelona y el consorcio de la Pax & Eiffel ha cumplido cada uno de los propósitos justamente de este evento. Así que muchísimas gracias, señora Natalia. Un placer para la compañía. Muchísimas gracias. Un placer y creo que damos por terminado el evento. Muchas gracias. Gracias.